Y... ¡Hola a todos! Soy Sego y vamos a estar recién un vídeo muy, muy, muy interesante que se llama ¿Es Chile? ¿Una potencia mundial? Vídeo interesante que me están recomendando muchísimo, muchísimo, muchísimo en los comentarios y en mi Instagram, que si no me siguen en Instagram pueden seguirme y me encuentran como SegoTV Perdónense Sego, lo noto un poco más... un poco más sin aires que estamos con mona, pobre mona la tengo casi de cueste estamos con mona aislados porque estamos con síntomas de eso, así que se gana un poco, un poco mal pero no tan mal, por algo hay vídeos, hace varios días que me tomé mona, me tomé varios días de descanso, ustedes estuvieron viendo vídeos pero vieron que hubo unos par de vídeos que no hice vídeos tan seguido pero ahora que me siento un poco mejor, porque estoy con mona encerrada acá, estamos volviendo loco así que algo tenemos que hacer, así que a grabar se ha dicho por eso vamos a reaccionar un vídeo que es más tranquilo, no es tanto de reza ni de comedia pero es un vídeo interesante y eso me interesa así que sin más dilación y tanta abladuría más vamos a reaccionar a ¿Es Chile? ¿Una futura potencia mundial? que este vídeo viene del canal de Ariel, Ariel Espresa que lo voy a estar dejando en los comentarios y en la descripción porque fue el que hizo el vídeo, reconozcamos a los creadores que nosotros lo que hacemos somos solo reaccionadores así que sin más dilación, sin darme un día más ¡Vamos a la reacción! en el vídeo de hoy hablaremos en... la verdad que con lo de la vacuna por ejemplo ya si yo empezaba a hablar no, pero la cantidad de vacunados que hay en Chile es increíble en la Argentina recibamos por el 50% en Chile está ahí en el otro día y llevan por el 125% es decir que están todos los chinos vacunados y ya hay un 25% de toda la población que tiene la segunda dosis también así que increíble y capaz que más así que increíble lo que están haciendo en Chile Nuevo sobre Chile conocido por ser un país que destaca en desarrollo humano desarrollo económico, calidad de vida y en democracia siendo así mismo un buen ejemplar para los demás países de América Latina con un grandísimo potencial ¿Quieres saber más? por eso en el... la acción está ahí disfrutando de la música y de hoy veremos ¿es Chile una futura potencia mundial? comencemos yo creo que sí pero ahora nos vamos a entender por qué vamos a Aiel, expresa yeah, yeah, Aiel desde que retornó la democracia a este país en 1990 Chile ha venido liderando un crecimiento económico sin igual lo cual ha ido de la mano de un fuerte desarrollo económico y humano haciendo que hoy día Chile sea el país más desarrollado de América Latina así como el tercer país más rico de toda la región después de Uruguay y Panamá y Argentina según varios expertos Chile podría llegar a ser el primer país en ser del primer mundo de Latinoamérica debido a sus altos indicadores de desarrollo y para poder entender por qué Chile podría llegar a ser una futura potencia mundial veremos varios factores uff, me interesa su territorio con una extensión de alrededor de 756.102 kilómetros cuadrados siendo el octavo país más grande de América Latina así como el país más largo del mundo con una longitud de 4.329 kilómetros lo que tiene Chile aparte de territorio tiene todo tiene desde desierto hasta lagos tiene diversidad en lo que es climas y todo que es perfecto para un montón de cosas en Chile creo que se puede cultivar se puede hacer de todo de ganadería de todo en ese sentido yo siempre algo que siempre me sorprende mucho es lo del desierto de Atacama que es el lugar donde hay menos contaminación lumínica donde están la mayoría de todos los esa weá que mira la estrella no, telescopio no me acuerdo como ya usted me lo vean en los comentarios mona, te recuerdas como se llaman? ¿qué cosa? esos telescopios gigantes ¿pero por qué gigantes? no sé bueno, ustedes lo vean en los comentarios no, pero es verdad fuera del hueveo ese algo medio mal realmente muchas agencias van a Chile al desierto de Atacama por esto que es oscuridad ¿sale lo que es ser? ver las estrellas ahí increíble siendo un territorio rico en cobre, litio, yodo e hierro por citar algunos minerales sin olvidar que Chile es el décimo cuarto país con las mayores reservas de agua dulce del mundo su ejército el ejército chileno constituye el séptimo más poderoso de América Latina no, creo que es el cuarto porque está viendo los comentarios para ver qué tan tan real era el video por eso yo quise reaccionar este video porque vi que puso toda la fuente sacó todo y aclaró que creo que es el cuarto no sé es el cuarto más grande contando de igual manera con una de las mejores fuerzas aéreas de toda la región las cuales cuentan las cuales cuentan con equipamientos modernos y tecnología avanzada actualmente el ejército chileno posee el séptimo presupuesto militar más grande de Latinoamérica o acá era el cuarto o acá era el cuarto no sé en uno de los dos es el cuarto no sé cuál lo cual asciende a 4.250 millones de dólares así como un total de más de 77.000 miembros activos 282 aeronaves con un total de 300 tanques además de un sinnúmero de helicópteros y buques de uso militar su población con una población estimada de casi 19 millones de habitantes lo cual convierte a Chile en el séptimo país 19 millones me suena que son más ¿no? mi buena actividad no es de hace 4 meses 3 meses así que no deben ser 19 ¿no? más poblado de América Latina compuesta por un 19% de 0 a 14 años un 69% de 15 a 64 años y un 12% de más de 65 años su población destaca por tener una de las tasas de alfabetización más altas con casi el 98% de la población sin olvidar su índice de desarrollo humano siendo el más alto de toda América Latina con un puntaje de 0,851 su capital Santiago es la capital y ciudad más polar de todo Chile y constituye el principal centro político económico financiero y cultural del país con más de 6 aparte un tanto de color en Santiago de Chile está el segundo edificio más grande del mundo algunos nos habrán ido me dirán ¿cómo era el nombre? si uno lo sabe ustedes lo irán en los comentarios millones de habitantes esta ciudad destaca por generar más del 45% de todo el PIB chileno y por ser al mismo tiempo una de las ciudades más ricas de toda América Latina y como es de esperar en esta ciudad se ubican la mayoría de las casas matrices de empresas nacionales y transnacionales al ser sede de las principales instituciones económicas del país incluyendo la bolsa de comercio de Santiago por otro lado el sector servicios representa más del 79% de los ingresos de esta gran ciudad seguido de la industria con alrededor del 19% y en menor medida el sector agropecuario y la minería con solo el 2% de la generación de ingresos su economía en este aspecto Chile destaca por ser la economía más competitiva de toda América Latina así como una de las más desarrolladas y al mismo tiempo una de las más abiertas del mundo gracias a sus múltiples tratados de libre y comercio firmados con más de 58 países es lo que tiene Chile que siempre es lo que hace o lo que usted me dice ¿cómo te va a sorprender tanto lo que hay en un supermercado? es que se ve justamente esto es lo de libre comercio esto es lo de la diversidad de marcas se ve propiamente en un supermercado porque yo siempre lo que le digo no es que hay un montón de cosas pero es súper distinto de la cantidad y la variedad acá vos vas a un supermercado y hay un montón de cosas obvio pero de cada cosa no hay 15 como en Chile distintas marcas de todos los colores productos de afuera acá por ejemplo muchas las únicas cadenas de comida que hay acá normalmente son McDonald's Burkine creo que vi un Kentucky allá por capital acá en Buenos Aires pero después no hay nada más es muy poco aún Sudway había en su momento pero en cambio por ejemplo algo que ustedes van a decir ¿cómo que no puedo decir? por ejemplo en Argentina no existe Domino's Pizza tipo para que vean el nivel de de aislamiento que tenemos no existe un Domino's Pizza y yo quiero probar es rico su PIB es de alrededor de 245 mil millones de dólares según un último reporte del EPM siendo la quinta economía más grande de toda Latinoamérica y con una economía basada principalmente en la exportación de productos mineros al ser Chile el primer productor mundial de cobre el segundo mayor productor mundial de litio así como el séptimo mayor productor mundial de plata estando en menor medida la exportación de hierro nitrato y oro por citar algunos en agricultura está la producción de cereales como avena trigo y maíz además de frutas como kiwis cerezas manzanas uvas y nueces por citar algunos por otro lado la pesca juega un papel importante gracias a sus extensas aguas territoriales sin olvidar el turismo ya que Chile es visitado por alrededor de 4 millones de turistas al año es que si la verdad yo al principio no conocía tanto Chile pero lo que lo que hemos estado lo que hemos estado viviendo es increíble es increíble me quiero ir a Pichilemo a ir a surfear ahí donde tanto maldive tanto lugar hermoso desde el norte como el desierto de Atacama que según quiere ir a ver las estrellas increíble increíble el paisaje como Argentina y en Argentina también tiene toda compartimos esa Patagonia hermosa que es increíble los paisajes que hay y si comprendo exactamente que haya tanto turismo es que hay de todo hay de todo y no es lejos eso con un auto o un micro te podés ir recorriendo un montón de lugares súper distintos generando importantes ingresos para el país sin duda podemos decir que Chile tiene un gran potencial para ser no solo definitivamente una futura potencia a nivel mundial a mí ya lo es igual sino que gracias a todos sus indicadores este país podría convertirse en el próximo país en ser del primer mundo de toda Latinoamérica a pesar de que todavía existen grandes retos como el elevado costo de la vida y la desigualdad social que aún persiste es así que dicen muchos chilenos que a veces es muy caro vivir vivir en Chile pero bueno pero tienen muchos indicadores como dice el video que es para que sea una futura potencia mundial por ejemplo en vacunas Chile ha dado cátedra y ha mostrado como como hay que vacunar al pueblo así que nada gente espero que hayan disfrutado el video un poco más tranquilo un video más relajado pero bueno es porque se anda un poco sin olfato y todo la hueá que ustedes pueden imaginar pero queriendo queriendo hacer algo porque si no imaginen si yo acá encerrado ya no se ven y que así ya no se ven ni que habla así que atentos recuerden que te olviden si en mi Instagram en Cotv o en mi Twitch Cogar que hago directo todos los días a las 22 horas que también volví a hacer directo todos los días porque estuve un par de días tomándome así descansando así que dicho todo esto los despido aquí y nos vemos en el próximo video